1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sonreo y veú, sonreo y veú. Ah, sonreo y veú. Ah, t'anamoración me lo engañar. De esta resignación, sus cosas venen como son y habrá tiempo para sopliar. Deja el sexto de entrar, mientras te lo preparas para no hacer en otros cuantos. No sé que no nos deja, no es tu puedes cambiar. Te enamoras si no me vas bailar. Ah, son mi Dios. Ah, son mi Dios. Ah, te enamoras si no me vas bailar. Ah, te enamoras si no me vas bailar. Ah, te enamoras si no me vas bailar. Ah, son mi Dios. Yeah, 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 yeah. Tony Sardar, quién Sardar. Gracias. Votas gracias. Gracias.